¡Suscríbete! 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 ¡Estoy cubierto! Me imagino que tengo que cruzar el puente, wey. Me imagino. ¿Estás jugando en consola? Sí, carnal. Estoy jugando en consola. No me preguntes por qué. ¡Es que eran gratis! En donde me asume yo un tesoro, no mames, neta. A ver... Ajá. Alguien llenó este lugar con suficiente pólvora como para hacerlo volar. Camina con cuidado. Algunos tablones pueden romperse. ¡Pero no suelta la maldita cámara! ¡Dame la otra mano! ¡Tienes que soltarla! ¡Diablos! ¡Pero no puedo regresar! ¡A ver caete! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¿Pero no puedo regresar? Pues se me pasó un tesoro Bueno, porque hay dos caminos, wey, no entiendo Wey, el vato esquivó tres plomazos, wey, no seas mamón El vato esquivó tres plomazos, wey Guaití de oro, ala chaval A la verga, me van a matar, me van a matar Guau 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 Estoy mal, estoy mal amigos, no es culpa. Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Estoy mal, estoy mal. Fijo puesta arriba, ¿no? Fijo puesta arriba. Fijo puesta arriba. Estoy mal, voy de atrás, ¿no? Estoy mal. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde Roberto? ¿Dónde? 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 No tiene ningún sentido. ¿Dónde? 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 Sale, Saúl, que todo bien, descansa, adiós. Soy tu sicaria, soy tu mañeta. Vámonos. Uy, aquí hay algo. La ciudad perdida, bro. Adelante. Quiero la biblioteca asegurada. No los dejen acercarse a Salibar. Sí, señor. Tienen al viejo trabajando en el lado este del complejo. Ni siquiera sé por qué lo han traído. No se puede confiar en ese hijo de perra. A su puta madre, wey. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los veo! a ver algún tesoro por aquí amigos no lo creo ya llegamos a la mitad amigos o todavía no ya te estás durmiendo que te vaya bien no sé yo también busquemos a sal y van y larguemos aquí y bajen las cabezas no 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 genial no 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 oye este güey es una verga oye oye pa' donde puta están adquiridos ya no 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 oye pa'ca tampoco es güey estás estás mamadísimo está mamadísimo aquí en ese güey sí güey ¿sus a no 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 me no en el voy a ir a dar toda la pinche vuestota que es la roba de Jonses? ala espera que hay un tesoro ahí abajo hay un tesoro ahí abajo me bajo por el tesoro si eres pero como vuelvo a subir hay un tesoro ahí no, no me tenia que bajar que por aquí no ves me estoy haciendo un pipi a mi Uy, Abby, ¿dónde es? ¿Aquí sigue? Ah, no Tamal verde, te voy a dar tu última oportunidad Tengo que volver a subir, señores, para irme por todo alrededor Y cruzar la liana esa hasta allá, ¿no? Ya sabes, estás escribiendo pura pendejada, carnal, por favor Contrólate o... O sea, me cague esa gente, ¿de qué hablen? Güey, o sea, ya estás grandecito, me voy a... Diviértete, si no te gusta, pues... Bórrame a la chingada de... Ahora sí abro la puerta, pero la puerta no va a abrir, güey, porque se baja, güey Ven, yo sostendré eso mientras tú sujetas la puerta ¿Hasta qué haces algo, culera? ¡No, no! ¿Estás listo? Bien, suéltala Despacio ¡Deje despacio! Bzzzzzzzzzzz Yo lo sé, tú sí caen Oh, carajo, ¿me hablas en serio? Lo mismo. Aquí tengo un asesino. Me hablas. ¿No? ¿No? Tienes que 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 Dios? ¿No? 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 Valió, güey Ya valió, verga, güey Esa mira del sniper, güey Está más lenta Que yo haciendo ejercicio, compadre Son demasiado Está bien Que la verga, compadre Hijo de perra A la verga Nomás le pegué uno, carna Mira, 328 de 327 Javiercito no está todo Macaulipo la chingada Vamos a ver si es cierto, señores Vamos a ver un rato La bandera Hola, chaval No puede, puta Ok, ahí abrí algo Ahí abrí algo Estoy haciendo pipí Caliz español de oro Hostia, tío Mi pregunta ¿Por qué marcaba la iglesia? ¿De aquí vengo? No Aquí debe haber algo Exo también Hay puro pito, amigo Ah, no Ya vi Aquí está El tesoro Kuwaiti de plata Ala, chaval Tenían cosas de todo tipo Plata, oro Cobre, bronce Hierro viejo Que quieran Voy a hacer Son las 12 17 Llevamos 5 horas De estrellas, amigos Ayúdame A empujarla Perra Aquí no es Esta era la biblioteca Según, ¿no? Pues estoy mal Soy tu sicaria Ella trabajaba en un pequeño bar en Filipinas Oh, amigo Tenía una sonrisa que te derretía el corazón Pero, oh Te lo aseguro Tan pronto te amaba como te matabas Y llegabas a traicionarla Era una mujer pequeña No me diría Salve el nivel Que te va bien La llamaba en la heladera Porque Callate de una vez, viejo Ya nos contaste esa historia cientos de veces Ah, sí, sí Supongo que sí No vuelvas a carnaleta Ademas, ¿por qué diablos estás tardando tanto? Quizá no lo hayas notado Pero muchos de estos libros están deteriorados Y son escritos antiguos Bien, pero date prisa El jefe te está esperando ¡Hey! ¡Ahí arriba! Ah, diablos Cuidado No veo Aquí vienen ¡A la verga! No mames No mames Como eso ¡Ay! ¡A la verga la pena! ¡Bajen las cabezas! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡Destrócenlo! ¡Ah! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Ah! 452 de 451 ¡Cúbranse! 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 ¿Y ahora quién podrá hacer onda? ¡Sale Oliver, que te vaya bien! ¡No quería matarme! ¡Necesitaba ganar algo de tiempo! De acuerdo, fue un estúpido error. No pensé que fueran a seguirnos. Sally, ahora estaríamos camino a casa con el tesoro si hubieras mantenido por una vez la boca cerrada. ¿Y tú podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo y darme por muerto? Mira, todo eso ya no tiene importancia. Bueno, ¿y cómo es que estás aquí vivido y coleando, eh? No me lo creerías. ¿Ah? No es posible. ¿El viejo Francis recibió el balazo? Sí. Pensé que eso solo pasaba en las películas. Sí, bueno, pero aún duele terriblemente, te lo aseguro. Sin duda. Cuando supieron que no estaba muerto, convencí a Roman de que nunca encontrarían el tesoro sin mí. Y he intentado despistarlos desde entonces, mientras te esperaba. Bueno, ¿dónde están ahora? Eh, los dejé siguiendo una pista falsa, los envié al otro lado del monasterio para deshacerme de ellos. Mira. ¿Y me llamo el dinero si eres? Bueno, no me digas. Justo aquí. Todas las pistas nos llevan directo al tesoro. Podemos hacerlo, chico. Bueno, ahora no se pondrán muy amistosos si dejarán atrás a la chica otra vez, ¿no? Ni siquiera lo pienses, Sally. Da un buen puñetazo con la derecha. Lo tendré en mente. ¡Suscríbete al canal!